¡Hey! ¿Qué tal todos? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal. Soy alquimista en un divertido, atractivo y difícil parkour. Bueno, y primero que todo quiero mandar saludos a FlippyHDF, a Jero Rivero y Darío Paucar. Para ustedes, un abrazo bien grande. Si quieres seguirme en mis redes sociales, Facebook y Twitter, están debajo de la descripción. Si quieres jugar conmigo, únete a mi crew, está debajo de la descripción. Y no olvides darle un super alquilike y compartirlos con tus brothers. Y esto es Monos de Prueba 3. ¡Comenzamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!